La Iglesia de San Francisco de Asís, Atlautla, un toque divino en nuestras vidas. Soy Nereida Sánchez, tengo 21 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Lo que más me gusta a mí en toda la vida es ponerle pasión a todo lo que hago. Lo que más me gusta de Jalisco son sus pueblos mágicos, como Tapalpa, Tequila, Mazamitla, entre otros. Por eso los invito a visitar Jalisco. Y cómo no, ¡arriba Jalisco! Jalisco